La estación negra local de la CIA no da señales. Se instaló tras el desastre de Singapur, con el único objetivo de vigilar las operaciones locales. Desde que el muro se erigió y las autoridades dejaron las evacuaciones, el lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante, los 54 inmortales. Cuénteme todo lo que sabe de la CIA. El paquete de datos contenía todo lo acontecido. Una explosión en la antigua instalación de Colesens mató a 300.000 y las supertormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación. ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados. Tráfico de armas y tecnología. Con razón, la CIA está preocupada. ¡Joder! Ni se puede imaginar lo bien que me sabe esto. Después de las raciones de combate asquerosas, me sabe a gloria. Puede añadirles un aditivo para que todo sepa bien. Si hiciese eso, luego no apreciaría la comida de verdad. Veo que no nos andamos con chiquitas. Bueno, nosotros no pasamos de aquí. Vamos, manos a la obra. En esta cloaca sin ley. Es bueno que nos digan. Por todos los medios necesarios. Cuando la tormenta golpee con fuerza, tendremos vientos de 250 kilómetros por hora. Tome esto. No queremos que salga volando. Kane, vamos a interferir las comunicaciones de los 54 inmortales. Muy buenas a todos, chavales. Estaba ahí con la intro. Aquí estamos en otro vídeo de la campaña de Call of Duty con Cristina. ¡Hola! Quedamos los dos con el mismo casco, ¿eh? Veo que te has puesto la misma ropita que yo. Oye, este arma que llevamos parece como muy loca, ¿no? Sí, pero cuando has entrado, ¿no te dejaba coger habilidades que habías comprado? Sí, sí, compré habilidades. Ahora que lo pienso... A mí no me han salido. No es verdad, mira, solo tengo la de marcial hiperactividad. Pues no sé. Sí, de hecho, claro, no llevo la misma clase ni nada. Llevo lo que le da la gana a esto, pero bueno. Muy bien. ¡Hola, los rayos, tú! Vienes por ahí atrás, ¿no? Estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo. Es que está ahí todo callado, todo concentrado y lo voy yo yo. No, estaba escuchando lo que decían. Vale, 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 vale. Sí, que igual nos ven por el muro, ¿sabes? Los inmortales trafican con personas, las venden. Para que el comprador haga lo que quiera con ellas. Por eso atacaron el poblado de Chabolas. ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan. No, 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 no. Hostia, chaval, qué durote esto, ¿no? Pero yo pensé que los querían vivos. Para algo, ¿no? El lanzar el no sé qué. LOL, el arma que llevamos es Dios. Dime que la estás usando. Sí, sí, la estoy usando. Pero bueno, ¿esto por qué no está en el multi? ¡Qué maravilla! ¿Qué pasote? Dios mío. ¿Dónde más? ¿Dónde más? No, no, no voy a gastar bala con un solo. ¿Qué dices? Ah, vale, ya lo he visto. El del pasillo será. Sí, los del pasillo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? A la izquierda hay un montón. Vale, a ver. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Ulo, ulo! ¡Ah, que son robots estos! Ah, mira, mi arma sí que está aquí como secundaria. Joder, está durísima este arma, ¿eh? A ver, a ver, a ver. 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 Cuidado, 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 cuidado. Zona roja estábamos. Estoy sin arma, ¿eh? Sin munición de la tocha esa. Aquí tienes munición, delante. Vale, vale, me acabo de rebastecer. Tranquila, tranquila. ¿Dónde está? Ahí va. Joder, pero está durísimo este, ¿no? Es que están blindados. Joder, y están blindados, chaval. Si le he metido ya como 5 o 6 de estos. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Has hecho la habilidad? ¿Qué habilidad? La que te han dado. ¿Qué habilidad me han dado? Es como que te cura y vas más rápido y todo. Ah, la de... No, 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 no la ha visto, ¿no? ¡Wow, qué locura es esta! ¡Hala, qué loco! ¿A dónde? A ver, a ver. ¿Por aquí arriba? Vale, por ahí. Ponía aquí... Ah, mira, para coger armas de los enemigos ponía algo. A ver, ¿por aquí qué pasa? Pues que viene el viento, eso es fuerte. Ah, vale, vale. ¡El viento arrecia! ¡Pulse el lanzavirotes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy en ello! ¡Qué locura! ¡Cómo mola! Mira, es que no podemos ni correr. ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Epa! ¡Oh, que me salgo burlando! Pues eso, tienes que dejar pulsar el cuadrado, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! Madre mía, qué guapa la tormenta, ¿eh? ¡Epa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Fue mola! ¡El efecto es una pasada, eh! ¡Madre mía, no para la tormenta! ¡Qué guay, porque te veo esclavando el cuchillo! Ah, sí, a ver, pasaste delante. ¡Ah, ahora me aviento! ¡Ya, ya hay tormenta! ¡Ahora! ¡Sí, sí, ¿verdad? ¡Qué grande! ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir aquí arriba de algún modo raro? Porque mi tío no sube. ¡Ahora! ¡Madre mía, le ha costado! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Wow! Tú la paré yéndose con el viento, tú. ¡La tormenta va a ir a peor! ¿A peor encima? ¡Ah, sí, claro! Me da a mí que no la va a aguantar mucho, eh. La verdad es que no quiere. No, no le veo yo muy de seguir orden a este chaval. No, va en contra de las órdenes. ¡Lol! ¡Uh, cómo mola! ¡Qué guapo es esto, chaval! ¡Uh, qué viene, qué viene! ¿Hacemos surf? Mejor no, ¿no? No, mejor no. ¡Uy, está muy guapa esta misión, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! A un y otro hola de esas súper locas, ya verás. Tiene pinta de que no. ¿Tú crees? ¡Sí, ahí viene! ¡Hostia, pues no lo había, eh! ¡Estaba metida en el tiro y casi no se veía! ¿Dónde hay que francotirador de dónde? A la izquierda, a la derecha. ¡Ah, vale, vale, vale! Sí, sí que me quedan cohetes, ¿sí? Ahí llevas. Arriba. Y ya no me quedan más cohetes, ¿sí que más vale que...? ¡Uh! ¡Qué video! Sí, ahora, ahora me voy a enganchar, ¿sabes? Un poco tarde. ¿No te has dado cuenta de que había gente arriba? Sí, sí, ya me he dado cuenta. ¡Uh, uh, uh, que casi me lleva! ¿No te queda el lanzacohete, eh? Eh, creo que no. Dale para la izquierda con el... Con la... Este, el cruceta. ¡Ah, sí! Pues usalos, hija, usalos. ¿Sabes cómo va? Sí, sí, sí. Pues los fijas en rojo y los tiras y van solo... ¡Uy! ¡Que me llevo! A ver, a ver. A ver, fuera de aquí. ¡Uy! ¡Que me cojo la ola! ¡Madre mía, qué locura esto, tío! Vale, hay que lanzar. ¿Dónde está? Ah, esa es mi arma. ¡Eh! No, 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 yo no quiero coger arma enemiga. Quiero mi arma normal y corriente. ¿Vienes o qué? Sí, sí, voy. ¡Cuidado! ¡Hola, hola, hola! Ya está. No me... ¿Y escucha a un tío hablando como en chino? What the fuck. Ah, es que hay aquí, gente. Están todos acampados. Ahí te vas a poner a lanzar un misil, el lucito cerrado, loca. Sí, así se mueren antes. Sí, ya, o igual te mueres tú. ¿Qué va? Soy experta en matarme con granadas, pero no con misiles. Uy, que mato a Hendrik. Casi me matas a mí, tío. ¿A ti? Y nada, mi chomalo nunca muere. ¿Qué? ¿Que metes aquí dentro? No sé, yo cogí la munición. Ah, que esto es munición. Vale, vale. Digo, hostia. Hay que ir para el otro lado, aquí. Voy, voy, voy. No he visto ningún coleccionable. Tampoco. ¿Qué es eso que se mueve por ahí? La visibilidad empeora. Hay que activar el modo táctico. De nada. Hola. El modo táctico era hacia arriba, ¿no? Sí, sí, hacia arriba. Uh, me encanta. Venga, fuera, fuera. A ver, cambiemos de arma. Uh, granada. Aquí por todos lados, chaval. Voy por detrás. Sí, sí, mejor, ¿eh? Yo le voy a hacer mejor. Hola. Sonría, cámara. Vamos, vamos. Otro menos. Otro menos. Y otro menos. El tejado arriba. Madre mía, como estamos reventando aquí. ¿Qué es esto, tú? Ah, no, no. Ordenadores y cosas. Bumba. Creo que arriba hay gente. No, no, yo he visto una explosión sin más. Ah, ahora sí que usa esto que había visto yo antes. Pues hala, para mí. Muñun, muñun. Archivos asegurados y clasificados. La tormenta empeora. Esa cisterna parece casi arrancada de la escollera. Entendido. Gracias, Key. Yo me ocupo de la cubierta superior y usted de la inferior. Ajá. Ajá. Me he quedado ahí un poco. Buah, buah, ¿qué ha pasado? Uh, buah, olo, lo, lo. Se está liando aquí, ¿no? Madre mía. Dios mío. ¿A dónde quiere que salte? Uh. Hostia, que estamos encima del barco, tú. Mira, 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 mira. Dios. Qué locura. Uh, uh. ¿Cómo? Mola. Dios mío, qué épico todo. Qué burrada. Y se lo anda como Shina. Ya está, claro, aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Aquí no ha pasado nada. Madre mía. Para arriba, la X, tal y cual. ¿Dónde estás? Eh, estoy desde delante. Ah, que estás delante, vale. Pues espera, te la vi yo. Voy, voy. Se ha filtrado información al CDP detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestra zona. Acabo de encontrar un coleccionable. Pues yo a mí no me da tiempo, me estoy quedando sin el oxígeno. Ay, ¿dónde hay que salir? Por aquí, por aquí, por aquí. Por arriba, por arriba. Sí, pero que no sabía para dónde hay que ir. Ay, Dios, ya estoy perdido. Oh, armería. ¿Por dónde mierda se sale? Me voy a ahogar, eh, te lo digo. ¿Voy a por ti? ¿Voy a por ti? No, ya está, ya está, ya está. ¿Me ves? Sí, te voy, te veo, te veo, te veo. Vale, por aquí. No parece que se ahogue, eh. Hay una barra de oxígeno ahí. Ah, sí, hay oxígeno abajo, vale, vale. A ver, seguramente no hubiera dado tiempo a coger el coleccionable, pero... Ay, no, que no quiero seleccionar mal, estoy bien como estoy. Vale, ¿vamos? Sí, sí. Hasta adelante. Uf, qué locurón ahí, haciendo surf en el barco, chaval. Madre mía. ¿Qué vas a atacar con luciérnagas? Dame loco, pero igual sería mejor tirar una bomba. Ah, esos son luciérnagas. Esas son las luciérnagas. Hay unos cuantos misilitos de regalo. Queda uno. ¿Queda uno? No, queda unos pocos por ahí al fondo. Ah, pues no, ya está. No, queda el coche. ¿Ya? Ya está. Vale, pues hala. Eh, no te choques. ¿Dónde vas? Pues estoy buscando a Hendrik. Pero si están todas muertas, ¿qué buscas? Por el centro y para adentro. Ahí, una bomba explota. Y no votó a nadie. Tienes activo lo de que se vean a través de las paredes y eso, ¿no? Sí, sí. Ah. Porque yo me acabo acordado ahora el activado. Lo que no sé es... Yo compré un montón de habilidades. Yo me acabo de dar cuenta que la de copión y demás estaba en la segunda arma que te deja coger en la... No sé, ya había comprado unas de control, no sé qué movidas, pero ahora no tengo nada. ¿Qué has hecho ahí? Devolver una granada y tirar una mía. ¿Qué te parece? Me parece que hay un enemigo aquí atrás. Y se está ganando una hostia como... Hola, Hendrik. Ah, está muerto ya. Vale, pues hala. Voy, eh, voy. Oh, oh, oh. No te asomes, eh. ¿Qué no me asoma dónde? Vienen con escudos. ¿Vienen con escudos? ¿Y eso me importa a mí? Oh, pues te voy a importarte un poco. Mira, mira cómo se mueren. Está, a ver. Se tira una granadita y ya está. Por detrás y fuera. Oh, 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 oh. Madre mía, Hendrik. Este cómo lo peta, eh. Bueno, este cristal es indestructible. No se puede atravesar. ¿Qué es esto? Ah, no, es un arma. Vale, vale, vale. No, es que me salía para coger una cosa y ya es un arma. Ay, me había emocionado. Digo, a ver si me he encontrado otro y todo. No, en el primero los encontramos casi todos. Pero en el otro, madre mía. Hostia. Oh, pero está como muy roto. No, lo tengo. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. ¿Se encuentran bien? Agente Kane. Le dije que se quedase arriba. Parecían necesitar ayuda. Además, han armado tanto jaleo que habrán alertado a toda la maldita infantería de los inmortales. Hay que continuar. Eliminen sus comunicaciones antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Síganme. Bueno, bueno. Adelante. Bloqueado. Hay un desvío por un relé secundario. ¿Puede localizarlo? Un segundo. Listo. Ya puede encargar el inhibidor desde ahí. Nos vemos en la estación negra. Me parece bien. En marcha. Pues ala. Aquí hay cosas. Aquí hay de todo, ¿no? Mira, aquí está el armamento. Armamento. Estoy bien como estoy. Establecer munición. ¿Qué más hay por aquí? Nada más. A ver. Usala. Esta debe ser. Se me hace raro que no haya un coleccionable por aquí. No, pues parece que no hay nada. ¿Vamos? Sí. Pues es por aquí atrás, ¿eh? Hombre, estaban mirando. Caja de munición. Lista. Caja de munición. Vamos al relé de comunicaciones y está muy protegido. ¿Y eso es un problema? Bueno, ahora sí. Bueno, han empezado a disparar. ¿No te habías dado cuenta que hayan los robots? No, no. Es que cuando han dicho no, ya han empezado a disparar. Dios, hay como mucha gente aquí dentro, ¿no? Cuidado. Arriba, 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 arriba. Me acaban de dar. ¿No estás a mi derecha? ¿Cómo es que me...? Espera, espera, espera. Tira para atrás, no vayas para adelante. ¿Cómo tiras cura si te vas para adelante? Me estás enseñando ahora mismo todo el culete. Vamos. ¿Pero no estás a mi derecha? ¿Cómo es que me he muerto yo antes que tú? Pues por cansar enemigos por ahí. Oye, aquí tiene que haber algo. Porque si no, porque estás todo rojo. No hay nada, cuidado. Arriba, 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 arriba. Madre mía, ¿da nada explota o está ahí para...? No sé. Vale, hay gente arriba. Hay gente por los lados. A ver. Esta locura, tío. Madre mía, si viene gente. No sé de dónde me disparan, ¿vale? Pero bueno. Oye, echo de menos mi incineración, ¿eh? Sí, sí. Pero acuérdate que tienes también lo de pegar los golpes de los supertochos. Bueno, si lo tenemos, claro. No, no, es que no lo tengo. Vale, pirateando. Adiós, cabeza. Te brilla el traje cuando estás pirateando, ¿eh? Sí, sí, sí. Cómo mola, chaval. Ahora, vamos a ir con Hendrik. ¡Hoya! La estructura es inestable y se podría romper por cualquier parte. Con el viento que hace me lo creo. Cuidado, Hendrik. ¡Ese edificio se viene abajo! ¿What? Dios mío. ¡Wow! Uf. Yo pensé que no ibas a aplastar o algo. Que no lezcan las palabras mal tiempo en sus epitacios. Pues muy bien. ¡Ay, qué cachondo eres, Hendrik! Vaya triste más malo. ¡Oh, oh! Estás cae al agua, me han dicho, ¿no? Me cae el agua. Pues, de algún modo tendrás que salir. Eso estoy preguntándome. ¿Cómo salgo? Bueno, cuando yo llegue al punto de... ¡Oh, esa! ¿Ha salido automáticamente o qué? Me ha llevado... Estás como a tomar por saco. Sí. ¿Qué haces ahí? ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Es como un punto de control esa parte. Vale, vale. Pero no sé cómo me he caído. Porque ha saltado mal. Ahora me lleva. Ya, ya, sí. Estás aquí ya. Todo lo que puedan antes de que arrecien la tormenta. ¿Qué es lo que sugiere? Ataquemos nosotros antes que la tormenta. ¡Hala! Pues, hala, me voy. ¡Cómo mola! ¿Cómo te has enganchado ahora aquí? ¿Cómo me he enganchado, chica? Sí, sí. Pero es que no me salía. ¿Cómo vas? Mira ahí, bajando la tirolina. ¡Ja, ja, ja! Bueno, 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 enemigos. Pero va a aburrir, ¿eh? Ahí. ¡Oh, oh, oh! Y por detrás. Y por delante. Y por todos lados, ¿sabes? Y por el medio. Y para adentro. Y para todos lados. Hola, me he muerto. ¿Cómo que te has muerto? Sí. No sé cómo. ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Tú te moviste empezando el vídeo con un coche? Pero para que te sintieras útil y me reviviste. O algo así. Sí, ¿no? Claro. ¡Otra vez! Pero que... ¿Tú dices? Si no había zona roja ni nada. Pero tía, habrá tiros ahí o algo. Joder. Anda, que como... ¿Qué dice? Dice, pero si te has delante 20.000 enemigos, chica. ¡Qué, mape! Se está encubierto. ¿A mí se la ha gastado de todo menos a cubierto? Usa el lanzagranada. Ese es súper loco. Vale. Esto nos puede pedir. ¡Ese es el granado! ¡Ese es el granado! ¡Ese es el granado! ¡Ese es el granado! ¡Me la quiero comer! Vale. ¿Qué más? Vamos. ¿Ya no me queda munición de esto? No, ni poco. Mira. ¡Ja! Ya tengo. Vale. Es que un robo de esos locos súper duros, ¿eh? Sí. Es el que... Están viendo ahora de... ¡Me cago! Pues que... ¿Cómo puede estar tan duro, tío? Mira. Me cansé. A tomar por saco misil. ¡Venga! ¡Muérete! No sé si se ha muerto, ¿eh? ¡Tres misiles no se muere! ¡Tres, dice! ¡Tres son los que tú me has lanzado! Bueno, este tío me mata, ¿eh? ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Que no se muere! No, ya lo veo, ya. Ahora, ahí lo desvía. ¿Pero qué narices? ¡Por fin! ¿Ya, ya? ¡Joder, chaval! ¿Duro no, hombre? ¿Qué va? ¿Vale, queda gente? No parece que no. Pues, no parece. ¡Madre de Dios! Espero que no salgan muchos de esos en la campaña, porque vaya tela. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Qué mal ha hablado eres, Hendry! ¡Madre mía, esa boca! ¿Qué, qué pasa aquí? No lo sé. Yo no puedo pasar, no sé tú. Nada, este tío irá a hacer algo ahora. Son acciones de grande, los inmortales. Si hubiesen estallado hacia adentro. Lo hicieron hacia afuera. ¿Eh? La patadita ya está, ahora afuera. ¿Dónde nos llegan ahora? Aquí hay un algo. Creo que es un coleccionable, ¿eh? Sí, es un coleccionable. ¡Uy, no me lo creo! ¡Hemos cogido dos! El loro de los coleccionables, ya te digo, no nos lo hacemos, ¿eh? Ahí, por aquí, por aquí. Ah, que son enemigos. Y yo aquí entrando tan tranquilo, ¿sabes? No pasa nada. ¿Vas a dar tu cuenta? ¿Ha oído eso? Hay alguien ahí. Abramos esta puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay que usar la fuerza bruta. A veces vale solo con llamar. ¡Joder! Entréguese a sus sueños. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. Déjese emocionarse y reconfortar. Imagine un lugar, tranquilo. Imagine un lugar seguro. Apague esa mierda. Cálmese. En un bosque congelado. ¿Pero qué coño es esto, Kane? Realizando búsqueda. Negación de la reencarnación. Perpetrado por J. John. Un ejecutor de los 54 inmortales. Era un método de ejecución para sus peores enemigos. Cuando aún estaban vivos. ¿O no? No puede ser. ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos no están. Las imágenes de vigilancia, los informes, todo lo que teníamos que descargar y borrar. Las copias locales de las sedes clandestinas. Sincronizan a diario todas las actividades globales de la CIA si ven la luz. Peligrarán todas las operaciones de la CIA en el mundo. ¿Y el rastreador de la unidad? Las biocúpulas. El centro de operaciones de los 54 inmortales y hogar de los inseparables hermanos y líderes, Gomin y Gossiulan. Pues cojamos nuestras unidades y a por ellos. No creo que los inmortales les matasen. Vieron las puertas estallar desde dentro. Les vieron perforar. No entraron en esta sala. ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación grabada de esta estación participó una unidad Black Cyber Ops del Acuerdo Winslow. El equipo de John Taylor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver con estos asesinatos? Ni de coña, Kane. Conozco a Taylor. No traicionaría a uno de los suyos. ¡Qué chungo esto! Me parece a mí que el Taylor está un poco zumbado. Pues nada, lo dejamos por aquí chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós!